Música Sean todos bienvenidos a esta celebración dominical. Hoy, Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Es duro el evangelio cuando habla de la suerte del rico y del pobre. A veces, la mesa llena, el vestido púrpura y los muchos dividendos impiden la conversión. Pero lo que parece imposible a los ojos de los seres humanos no es imposible ante Dios. Nos ponemos de pie para recibir al que preside. Música Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Vienen con alegría, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidos, mis hermanos televidentes, a participar de esta Eucaristía Dominical. Hoy es el domingo 26 del Tiempo Ordinario. Y el Señor nos va a seguir hablando, como la semana pasada, acerca de la riqueza, y cómo las ve, y cómo nos invita a nosotros a verla. Entonces, para esto, vamos primeramente a entrar en la presencia del Señor, y vamos a reconocer, delante de Dios y delante de los hermanos, que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Oremos, oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. El profeta Amós continúa atacando las injusticias de su pueblo. Amós no puede soportar el lujo de los ricos, porque es un insulto a la situación de miseria que viven los pobres. El profeta condena la falta de seguridad de los ricos y les anuncia el castigo próximo. Escuchemos. Lectura de la profecía de Amós Así dice el Señor Todopoderoso Hay de los que se fían de Sion y confían en el monte de Samaria Os acostáis en lechos de marfil, arrellenados en divanes, coméis carneros del rebaño y terneras del establo, canturreáis al son del arpa, inventáis como David instrumentos musicales, bebéis vino en copas, Os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José, pues encabecerán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios Alaba al mamí al Señor El mantiene su fidelidad perpetuamente Él hace justicia a los oprimidos Él da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba al mamí al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba al mamí al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Alaba al mamí al Señor San Pablo Expone en la segunda lectura Las virtudes que debe poseer el servidor ideal Las pautas de conducta que señala San Pablo Son aplicables a nosotros hoy, aquí y ahora Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hombre de Dios, practica la justicia La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza Combate el buen combate de la fe Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado Y de la que hiciste noble profesión Ante muchos testigos En presencia de Dios Que da la vida al universo Y de Cristo Jesús Que dio testimonio ante Poncio Pilato Con tan noble profesión Te insisto en que guardes el mandamiento Sin mancha ni reproche Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Que en tiempo oportuno Mostrará el bienaventurado y único soberano Rey de los reyes y Señor de los señores El único poseedor de la inmortalidad Que habita en una luz inaccesible A quien ningún hombre ha visto ni puede ver A él, honor e imperio eterno Amén Palabra de Dios Jesucristo siendo rico Se hizo pobre Para enriquecernos con su pobreza El evangelio de hoy Nos trae la parábola del rico y el pobre Lázaro Los ricos parecen incapaces de recibir los bienes del reino Porque están apegados a las cosas materiales Los pobres muchas veces aparecen más abiertos a Dios Porque escuchan su palabra y esperan la ayuda divina Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Canta el Señor toda la tierra Porque Él es nuestro Salvador Y todos los pueblos proclamemos El Señor es nuestro Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal Cubierto de llagas Y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas Sucedió que se murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Se murió también el rico y lo enterraron Y estando en el infierno En medio de los tormentos levantó los ojos Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Y manda a Lázaro que mojen agua a la punta del dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida Y Lázaro a su vez males Por eso encuentra aquí consuelo Mientras que tú padeces Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso Para que no puedan cruzar aunque quieran Desde aquí hacia ustedes Ni puedan pasar de ahí hasta nosotros El rico insistió Te ruego entonces padre Que mandes a Lázaro a casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que con su testimonio evites que vengan también ellos A este lugar de tormento Abraham le dice Tienen a Moisés y a los profetas Que los escuchen El rico contestó No padre Abraham Pero si un muerto va a verlos Se arrepentirán Abraham le dijo Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense Mis hermanos Hoy la palabra dura Nos invita a nosotros a examinar Porque en la sociedad muchas veces No hay una sola sociedad Sino que hay muchas Y sobre todo dos bien Bien distanciadas una de la otra Que es lo que aquí está graficado Primero en el profeta Mos Cuando nos habla Y está describiendo la situación de confort Y de excesiva confianza y despilfarro Que hay en la sociedad a la que él está criticando Que es la sociedad del norte de Israel en este momento Nace una región rica Y que en ella se practica la injusticia La idolatría Y sobre todo que también entonces Se vive de una manera contraria a lo que pide el Señor Olvidándose a los demás Exprimiendo a los demás No sé si eso creen que le habla a la sociedad de hoy Pero hoy día más que antes todavía Porque en aquel tiempo todavía no se había inventado el capitalismo Que es la mecánica adecuada para exprimir verdaderamente Y sacarle la plusvalía al que trabaja Y para poder acumular de una manera adecuada Para que el sistema siga proporcionándole lo mejor de lo mejor Ese es el capitalismo Pero ya desde entonces La tendencia a ricos que eran capaces de acumular todo Y dejar a los demás en la indigencia Era algo tan común Que el profeta está anunciando que esto va a traer un desastre Y es así Él anuncia al profeta Que va a haber problemas en la sociedad Y los hubo realmente Vinieron los asirios Y se llevaron el reino del norte El reino rico El reino que alardeaba tanto Y hemos visto nosotros eso mismo en la sociedad Cuanta gente Que teniendo dinero en ese momento Alardeó Alardeó Despilfarró Y después con el paso del tiempo Vimos como se hizo nada De aquello que era la opulencia Y el alarde De tener dinero Nuestro país Y nuestra región De América Latina Tristemente Es uno de los países En donde las desigualdades Entre ricos y pobres Es mucho mayor Que en ninguna otra región No quiere decir La región más pobre Pero en África No hay tanta desigualdad Como aquí Quizás todos serán pobres allá Pero Hay un promedio Que hace que no haya tanta diferencia Entre unos y otros Como los hay acá ¿Qué quiere decir esto? Esto le está hablando Que los latinoamericanos O sea Latinoamérica Es el país más ambicioso Y que siendo más ambicioso Es capaz De dejar En la penuria Y en la pobreza A una mayor cantidad de gente Que en ninguna otra región del mundo Y distanciarlos Completamente Y aprender a veces a hacer Que en el país Hayan dos países Completamente diferentes En donde se viven culturas diferentes Realidades diferentes Expectativas diferentes Y sobre todo Como se presenta En la parábola del Lázaro Es indiferencia total Ante el que necesita Y esa es la realidad Más triste que hay Porque el odio O el rencor Puede ser algo malo Pero peor todavía Puede ser la indiferencia Cuando a mí ya el otro Ni me importa Ni bien en cuanto Bueno yo no tengo que ver con eso Y así se sube Una sociedad En la que se vive Como si fuera En una sociedad Primer mundo Aquí tenemos nosotros Un primer mundo Una sociedad Que va a los clubes Exclusivos Va a los colegios Exclusivos Tiene residenciales Exclusivos Y todo lo que se vive Es en una absoluta opulencia Y se hablaba De las copas Se beben el vino en copas Porque en esa época Ahora todo el mundo Bebe vino en copas Porque hacer un vidrio El vidrio no es lo caro Allá en esa época Tener vidrio Para beber una copa Era algo Que no lo hacían todos El vino se bebía En un vaso En un vaso de madera Se bebía La gente común y corriente Y solamente En una copa Aquel que podía Porque fabricar vidrio En aquella época ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya Como todo el mundo Hasta el pobre Ahora puede tener una copa Ya no hay pobreza No La imagen ahora ha cambiado La imagen ha cambiado Porque los tiempos Han cambiado Pero la situación No ha cambiado Sigue habiendo La misma realidad De que gente Que utiliza Y hace gastos Hay personas Que son capaces De gastar En una noche Son capaces De gastar Lo que personas Gastan en el año entero No gastan En el año entero Y se vive así Se regodean De esto Y entonces El profeta está Dando latiazos Duros contra eso Tratando de Ablandar el corazón Duro e indiferente Ante los necesitados ¿Qué necesidad Tenemos nosotros De revisar nuestra vida? ¿Qué necesidad? A veces estamos En una situación Y la fuerza De las costumbres Puede hacer Que las personas Hayan recibido El hábito De vivir De esa manera Elitista Y que iban Indiferentes a esto A fuerza de aprender A hacerlo Pero hoy día El Señor puede venir A dar la gracia A despertar a alguien Que haya estado Viviendo de esa manera Y que hoy Pueda querer Acercarse a Dios Porque para acercarse A Dios A veces hay demasiadas Cosas que hay que quitar Para acercarse a Dios Y entonces Poder hacer un cambio De vida adecuado Y poder vivir De una manera Más sensible Ante la gente Que le rodea Porque Si así es como Lo dice Amos Cuanto más Ahora en esa parábola Porque uno dirá Bueno Esos profetas Que se volvieron locos Hablando contra No, no Ahora viene Jesús Con una parábola Que esa parábola Si que es dura Porque Esa parábola Manda a este tipo De gente al infierno O sea Él lo manda Al infierno Y en una condición En que hay un abismo Entre unos y otros O sea que Jesús no es indiferente Ante eso Conoce la realidad Y presenta Una imagen De una casa En donde se banquetea En donde se despilfaga Una casa Como la de aquí Una casa Como muchas De las que hay En República Dominicana Y se banquetea Como aquí se banquetea Mucho en la República Dominicana Y votando en los cuartos Como aquí también Hay mucha gente Que vota en los cuartos En la República Dominicana Es indiferente A la gente Que está alrededor Como aquí pasa También en la República Dominicana O sea no podemos Tirar eso para allá Porque aquí Está hablándole Esta realidad Al mismo tuétano De nuestros propios huesos De nuestra propia Imagen de sociedad Que tenemos nosotros hoy Deportes exclusivos Clubes exclusivos Se ofende a Dios Si no hay Una conciencia En la que uno Aprende a descubrir Que nosotros Estamos llamados A vivir En una comunidad En una En un país En una nación Y donde hay Una necesidad En la nación No puede ser indiferente Ni el presidente De la República Ni los funcionarios Ni los empresarios Ni nadie Nadie puede ser Indiferente a eso Los comunicadores Pero en que está cada uno Cada uno está en lo suyo Cada uno está Ocupándose de lo suyo De aparentar delante De los demás De hacer propaganda Incluso un empresario De que aparezcan Sus productos Cada uno Preocupado Y su mayor preocupación Es Mis cosas Mis cosas Esa es la Esa es lo que está Retratando aquí La imagen del rico El rico Normalmente ha entrado Tanto en sí mismo Que cree que Él es el centro De la vida Él es el centro De la vida Y por eso va a un sitio Y cuando va a un sitio Quiere una tarjeta VIP Porque yo soy Un very important Tipo Yo soy una persona Muy importante Y yo merezco Un trato diferente O sea El dinero Me ha ensobervecido Tanto Que me cree Que yo tengo derechos Por encima De los otros No hago figla No hago esto No hago lo otro Todo Eh Así Como yo Atento a lo que soy yo Es muy importante Entender que Que la sociedad Ahora Tenemos que aprender A desarrollar Un modo de fraternidad De ciudadanía En donde todos Tengamos dignidad Y en donde podamos Ciertamente Es cierto Que puede que haya gente Que haya más bien A la sociedad Que otros Si Pero todos tenemos En cuanto a derechos Los derechos Y todos deberíamos Tender hacia una cierta Igualdad En la sociedad En donde Los que tienen Muchos Deberían tener Un poco menos No se van a morir Pero hay gente Que si Que cree Que si tiene 3000 millones Y ahora tiene 1500 millones Se va a morir Porque ya le bajó A la mitad Y ahora con 1500 millones Que va a hacer Y entonces Es triste Cuando una persona Se desespera Con 1500 millones Pero es así ¿Por qué? Porque sus preocupaciones Son sus cosas Su patrimonio Lo que tiene Y nada más A lo mejor el país Está mejor que nunca Pero está preocupado Porque nada más Tiene 1500 millones Es interesante Ver por ejemplo Un multimillonario En Estados Unidos Que tenía Creo que eran 80 mil millones De dólares Y que entregó En una Para una causa 22 mil millones De eso Que es bastante dinero Uno piensa en esa persona Y todavía es Súper multimillonario Y uno dice Pero Pero que Que curioso O sea que tú En lugar de tener 80 mil millones De dólares Tengas ahora 55 mil millones De dólares O sea que Uygame Que desprendimiento Más fuerte Es interesante Es curioso Porque nosotros Que a veces tenemos Un poquito menos Que ese Nos da tanta brega Ser solidario Con nosotros Y es que el dinero Tiene un problema Y es que da seguidilla Y acumular dinero Da seguidilla Y cuando una persona Se vuelve Se vuelve importante O sea cree Que es importante Entonces Se ocupa Es una persona ocupada No es que Es una persona Tan ocupada Como si los demás No estuvieran ocupados Pero ocupado En sus cosas En defender Su patrimonio En colocar las cosas En los mejores sitios Y sobre todo En vivir La vida Sin importarle Lo que vive Eso es lo que Está retratando Jesús Y esa es nuestra sociedad Esta es la sociedad Latinoamericana Y es La sociedad Del mundo entero Pero la sociedad Latinoamericana Como he dicho Es una de las más Difíciles En este sentido Donde la corrupción Sigue siendo Aquello que provoca La mayor desigualdad Entre las naciones Y la corrupción Pasa a ser Como una especie De deporte nacional Y todo el mundo Quiere ser funcionario Porque allí va a poder Hay gente que por ejemplo Prefiere Que en vez de que le paguen 20 mil pesos Prefiere un lugar Donde le paguen 15 mil pesos Y uno se pregunta ¿Y por qué? Ah porque ahí va a poder robar Y al final va a poder hacer Más de los 20 mil Que antes ganaba Sin tener vida Ahí Sin poder hacer vida Y hemos desarrollado Una cultura De la corrupción En donde incluso Los corruptos Que todavía no han logrado Obtener dinero Aplauden a los que tienen dinero Habiéndolo robado A los demás O habiéndolo Obtenido mal habido O habiéndolo obtenido A fuerza de indiferencia De todo lo que les rodea Porque a veces Uno puede decir Me lo he ganado Si Me lo he ganado Claro Pero lo he ganado A veces pagándole Una miseria A una persona Y la persona Acepta Claro Porque entre nada Y un chin Un chin Claro El problema está En examinar Si mi gestión No está haciéndole daño Y está oprimiendo Y está haciendo daño Y está metiendo Y sumiendo A las personas En miseria Porque a veces El desarrollo económico Se hace a fuerza De pagar tan bajos salarios Que todo el mundo Quiere venir para acá Y todo el mundo Quiere hacer zonas francas Aquí Porque aquí se paga Tan poco Aquí se exprime Tanto a la gente Que hasta las Potencias extranjeras Que tienen Empresas multilacionales Vienen aquí A la zona franca A pagar los mismos cheles Y está un chismar Y todavía hay que decir Gracias Es interesante Porque es un sistema Que va fijando A cada persona En su estamento Aunque haya gente Que pueda brincar Porque están los nuevos ricos Que de repente O se sacan la lotería Los menos Los menos Los menos Pero están los que Lo que han Lo que han Lo han hecho De una manera incorrecta Pero fuerza De fijar A cada sitio Y sobre todo De ir cada vez Abriendo más Esa brecha En nuestro país Los ricos Son cada vez más ricos Y cada año Tienen más Aunque esté en crisis Aunque esté mal La cosa Porque a mí me preocupa Cuando oigo a una persona Con tanto dinero Que dice La cosa está mala ¿Qué cosa está mala? ¿Cuál es la cosa Que está mala? No, porque este año No gané tanto Como gané el año pasado Ah, la cosa está mala Entonces Es curioso Porque Incluso Somos capaces De decir Auténticas barbaridades Cuando La pregunta es ¿Quién es que puede decir La cosa está mala? ¿Quién es que puede decir Veramente que la cosa está mala? Y aquí En nuestro país Hay un ejército De personas Con las que se manipula Se juega Y se maneja De una manera En que las mismas personas Se sienten utilizadas Manipuladas Se sienten explotadas Y se sienten Y caen En depresión En desesperanza Y en toda esa situación Como le pasó a Lázaro Solo que después En la narrativa de Jesús La tortilla se volteó Y los que habían explotado Ahora Viven en el infierno En un tormento Que quieren que se acabe Y dicen No, te toca Jesús aquí aplicó Una especie de retribución Y ahora Es al revés Se parece al cuento Aquel De donde había Una 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 doña Una dueña De una mansión Y tenía un jardinero Y tenía una criada Una sirvienta Y le pagaba muy poco Le maltrataba Siempre le pagaba Muy poquito Hubo un momento Un 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 Fuego Y se murieron Los tres Y los tres Al mismo tiempo Se fueron para el cielo Y entonces Le tocó caer En la misma guagua Para ir a dejarlo A cada uno En el lugar En el cielo Que le iban a dejar Entonces Iban caminando Y había unas mansiones En el cielo Y la doña dijo Vete Aquí que me toca a mi Porque es así Que yo he vivido siempre Y de repente Cuando llegó Se paró allí Y llamaron A la sirvienta Iba para allá La mujer Dice Bueno Si esto a ella Lo que me va a tocar A mi Esto va a ser Y entonces La sirvienta Tenía su mansión Allá en el cielo Siguió la guagua Todavía Las casas Se fueron como bajando Bajando medio De nivel así Y la doña Estaba preocupada Ya porque Y entonces Ahí se paró una Y llamaron Y llamaron al jardinero Y el jardinero Se bajó Y contento Se metió En su casa Y Continuó la guagua Y la casa Se fueron poniendo Cada vez más chiquita Y la doña dijo Ah seguramente La nuestra Que suena más grande Tiene que estar atrás Después de todo esto Seguramente Pero cuando llegó Llegó una casa De tartalada Una casa De nalgas Y entonces Llamaron el nombre De la doña La doña Regal Y como hace posible Yo que he vivido Siempre tan cómodamente Como que me han traído aquí Usted tiene que revisar esto Que ahí tiene que haber un error Y el ángel Que estaba allí Dice vamos a revisar A ver A ver Que es lo que pasó aquí Y dice Ah doña Ya aquí me acaban de explicar Por el Por el message Me acaban de Mensaje Me acaban de mandar un mensaje De que es lo que pasó Y me acaban de decir Que las casas se construyen aquí Con los materiales Que se mandan de allá abajo Y usted mandó tan poco Allá abajo Que eso es todo lo que pudimos hacer Con lo que usted mandó Y así pasa muchas veces Nosotros estamos construyendo Ya en esta vida Lo que va a ser allá Piensen en lo que vamos a tener allá Y lo que vamos a haber pasado aquí Nadie No importaba Y entonces Esa situación de indiferencia Y esa situación de la azar Hace que muchas veces Nosotros veremos revertir todo Eso no lo está diciendo el Señor Jesús Eso no lo está diciendo el Señor Yo recuerdo una vez Que fue a visitar A una persona Me dieron la dirección Yo no sabía Y cuando yo llegué a esa casa Con otro sacerdote Y esa mansión Yo creía que era Un edificio Porque parecían como cuatro Cuatro casas En vez de una Y yo pregunté A la señora que estaba ahí Y el sacerdote Que estaba al lado mío Me dijo Está bueno que le pusiéramos Die Lázaro aquí Para que aprendan Para que cojan Uno die Lázaro Que lo tengamos aquí Y ahora sí Me hizo gracia Porque me hizo reír tanto Cuando él dijo eso Porque a mí no se me ha ocurrido Pero sí exactamente Necesitamos que Nos molesten a veces Un día Después de tanto molestar Y repagilar Un día a lo mejor Caemos la cuenta De que es Jesucristo El que está tocando la puerta Un día tendremos que descubrir eso Porque de otro modo Vamos a tener que comparecer Ante Dios Y nuestra indiferencia Habrá vaciado nuestras manos Y habrá hecho Que nosotros lleguemos A la presencia De nuestro Señor Con las manos vacías Es difícil esto Es difícil Porque vivir bien Es tan chulo ¿Verdad? Pero solamente es chulo Cuando todos viven bien Y por eso Una nación Se debe desarrollar En función del bienestar De todos En función de lo que Esa nación Le pueda dar Porque hay naciones En la que son Tienen menos Pero viven más Por lo menos Más equilibraditos Y allí Los que viven mal No viven tan mal Y los que viven bien Tampoco viven tan bien Y eso es lo que ayudaría Un poco A que esa tendencia Fuese la que tuviese Que ocurrir En nuestra sociedad Por desgracia Va al revés Por desgracia Como decía Juan Luis Guerra La guagua Va en reversa Estamos echando para atrás Y cada vez Los ricos más ricos Los pobres más pobres Y cada vez más desesperación Cada vez más delincuencia Cada vez más salir A la calle Bucáceras Y otros que salen A la calle Que también le dan palo Porque los asaltan Y una situación En la que perdemos Los valores Y perdemos el norte Y que tristeza Que tengamos que ver Una sociedad así En la que hay que salir Con cuidado Una muchacha Que va a trabajar A un banco Como empleada Tiene que salir Guardando todo Porque la van a asaltar Cuidándose De que es lo que va a llevar Porque pensando Que cuando la ven a asaltar Que es lo que le van a llevar Imagínense que tengamos Que vivir En una situación Que parezca Que somos como animales Y así Estamos desarrollando Una auténtica selva En donde vamos a tener Que desarrollar La ley de la selva Del salva De ese quien pueda Y vamos arriba El que es más fuerte Que es lo que ocurre También en el mismo tráfico En el tráfico El tráfico nuestro Es una radiografía De la sociedad nuestra también No es solamente el tráfico El tráfico es un signo Solamente un síntoma De lo que ocurre En nuestra sociedad De ese egoísmo rampante Que hace que seamos capaces De salir arriba De tirarle arriba De tirarle arriba A un motociclista Y que se la averigüe O sea el camión Le tira el carro El carro Le tira el motor Y cada uno Tiene que estar echando Para atrás Y así pasa en la sociedad También En nuestra sociedad Hay camiones Que le echan para atrás Al carro Y el carro Que le echan para atrás Al motor Y el motor Que se la averigüe El peatón Y así cada uno Vemos nosotros Que los dominicanos De a pie Vemos ese desfile Y tenemos que ver Como los dominicanos Que no queremos La gran cosa Tenemos que vivir En esa especie De vida Que a los ojos Del señor Definitivamente No es nada agradable Al señor No le molesta La comodidad Al señor Le molesta La indiferencia Es muy importante esto Mire Mi pecado Puede que no sea No es tener dinero Mi pecado Es no compartirlo Mi pecado Es que el otro No me importe Ese es mi pecado Porque el que hacer dinero Es alguien que es capaz De producir De trabajar Y de generar Eso no es malo Eso desarrolla un país Pero un país No se puede desarrollar Solamente a fuerza De hacer dinero Para uno o dos Y que los demás No lo tengan Eso ya no es desarrollo Eso es otra cosa Pidamos entonces A nuestra república Dominicana Y a la América Latina Entera Y a todo el mundo Que podamos despertar A una conciencia Ya en el tiempo pasado Surgió una ideología El marxismo Que el marxismo Aunque falló Aunque fue un intento En realidad Lo que había en la mente Era ese deseo De que todo el mundo Fuera igual Bueno claro Después viene el lío De que los que tienen Los que eran repartidos El marxismo No daba Hasta en la Unión Soviética Había una mafia Había lo que tenían En Cuba también En todos los lugares Porque esas élites Se dan Hasta en los lugares En que más privan De que se reparte Porque no es así Porque lo que hay que liberar Es el corazón Del egoísmo No es liberar Al hombre de las manos No es liberar Al hombre del dinero Es liberar Al corazón Del egoísmo Porque Una cantidad de dinero En la mano De un hombre Con un corazón generoso Es una bendición Pero una cantidad De dinero En la mano De un hombre egoísta Es una tragedia Por lo tanto La sociedad Solamente Podrá mejorar Cuando mejoren Los corazones El interior La conciencia De los ciudadanos Y nosotros seamos capaces No de producir menos No de tirarnos al piso Y no hacer nada Pero les aseguro Que necesitamos todos De todos Y nos necesitamos Mutuamente De una manera así Nosotros podemos ver Que incluso teniendo Más distribución De dinero Habría más clientes Incluso Hay gente Que no entiende Que si hubiese Más dinero En las manos De la gente Habría más compras Habría más clientes Más ventas Se desarrollaría mucho más Las economías Se desarrollan En la medida En que hay una equidad Entre la gente Mientras más desigualdad La economía Es un frenazo Para el desarrollo Porque solamente Compran esto Esta gente Solamente compran Esto Esta gente Y lo único Que comen de todo Es arroz Es todo el mundo Entonces Pero y de habichuelas De arroz Pero de fuera de eso Todo lo demás Solamente los mercados Se van restringiendo Y nuestra economía Y nuestra sociedad Y nuestro Nuestro cristianismo No va dando La solución Que necesita Pidamos al Señor Que esta dura palabra Que se nos ha dicho hoy Pueda verdaderamente Calar en lo profundo De todos nosotros Para que podamos descubrir Con esta palabra A que nos está llamando A nosotros como nación Y a nosotros como sociedad Este evangelio de hoy Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar nuestra fe Unidos a todos Los creyentes del mundo Y todos unidos A una sola voz Digamos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó Y resucitó en tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para musgar a vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y el Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe la misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es pura Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Elevemos nuestras súplicas a Dios Para conmemorar en este domingo Nuestra redención Vamos a pedir al Dios Todopoderoso Para que todo el mundo Se llene de bendición y de vida Por la Santa Iglesia de Dios Para que anuncie sin cesar El Evangelio de salvación a los hombres Y sea congregada en la unidad Roguemos al Señor Por todos los pueblos del mundo Para que disfruten de paz Y aumenten los lazos de unión y concordia Roguemos al Señor Por los más pobres Pobres y más necesitados Para que descubran que la buena nueva de Cristo Va dirigida especialmente a ellos Y la acepten con alegría de corazón Roguemos al Señor Por nosotros Nuestros familiares y conocidos Para que sepamos ser los servidores de los demás Y consigamos un corazón humilde y sencillo Roguemos al Señor Pidamos al Señor por todos los aquí presentes Y por todos los televidentes Por las necesidades de todos Para que Dios salga a nuestro encuentro Y ayude a los que tienen Y a los que no tienen Para que nos encontremos como hermanos Y hagamos una sociedad nueva Roguemos al Señor Se propicio Señor con tu pueblo suplicante Para que reciba con prontitud Aquello que te pide bajo tu inspiración Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegría El trabajo y nuestro afán Como el trigo de los campos Bajo el signo de la cruz Se transforman nuestras vidas En el cuerpo de la cruz En el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegría El trabajo y nuestro afán A los pobres de la tierra A los que sufriendo están Cambian su dolor en vino Como uva en el hangar Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegría El trabajo y nuestro afán Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén Dios de misericordia Que nuestra ablación Sea grata y abra para nosotros La fuente de toda bendición Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Señor Tú nos has creado para que vivamos para ti Y nos amemos los unos a los otros Tú quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos De manera que podamos compartir las cosas buenas Y también las difíciles También Señor Te damos gracias Porque estamos contentos Y nos unimos a todos los que creen en ti Y junto a los santos y a los ángeles Te cantamos con gozo sin cesar Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Porque santo es el Señor En el cielo hay la gloria Santo es el Señor Santo es el Señor En el cielo hay la gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana al Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana al Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Porque santo es el Señor En el cielo hay la gloria Santo es el Señor En el cielo hay la gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana al Señor Señor, tú eres santo Tú eres siempre bueno Con nosotros Y eres misericordioso Con todos Te damos gracias Sobre todo Por tu Hijo Jesucristo Él quiso venir al mundo Porque los hombres Habían separado de ti Y no lograban entenderse Pero Él nos abrió los ojos Para ver que todos Somos hermanos Y que tú eres El Padre de todos Él nos reúne Alrededor de esta mesa Porque quiere que hagamos Lo mismo que Él hizo En la última cena Padre bueno Envía tu espíritu Para santificar este pan Y este vino De manera que sean El cuerpo y la sangre De tu Hijo Jesucristo Porque Jesús Antes de morir Por nosotros Mientras estaba cenando Por última vez Con sus discípulos Tomó el pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomás y comé Todos de Él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias De nuevo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomás y bebé Todos de Él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Mis hermanos y hermanas Jesús está aquí En cuerpo y sangre Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Estamos reunidos Delante de ti Y recordamos Llenos de alegría Todo lo que Jesús Hizo para salvarnos En este santo sacrificio Que Él mismo Entregó a la iglesia Celebramos su muerte Y su resurrección Padre que estás En el cielo Te pedimos Que nos recibas A nosotros Con tu Hijo querido Él aceptó Libremente La muerte Por nosotros Pero tú Lo resucitaste Por eso Llenos de alegría Te cantamos Padre tú eres bueno Te alabamos Y te damos gracia Padre tú eres bueno Te alabamos Y te damos gracia Él vive ahora Junto a ti Y está también Con nosotros Padre tú eres bueno Te alabamos Te alabamos Y te damos gracia Él vendrá lleno de gloria Al fin del mundo Y en su reino No habrá pobreza Ni dolor Nadie estará triste Nadie tendrá que llorar Padre tú eres bueno Padre tú eres bueno Te alabamos Te alabamos Y te damos gracia Padre santo Tú nos has llamado A esta mesa Para que en la alegría Del espíritu Comamos el cuerpo De tu Hijo Haz que este pan De vida eterna Nos dé fuerza Y nos ayude A servirte cada día mejor Acuérdate señor El santo padre El papa Francisco De nuestro arzobispo Francisco Y de todos los obispos Ayuda a todos Los que creemos en Cristo Para que trabajemos Por la paz del mundo Y sepamos comunicar A los demás Nuestra alegría Acuérdate también De nuestros hermanos Que han muerto Admíteros a contemplar La luz de tu rostro Y concédenos Que todos un día Junto con Cristo Con María La madre de Jesús Y todos los santos Vivamos contigo En el cielo Para siempre Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su Divina enseñanza Juntos Nos atrevemos A decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Hidado por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede a tu iglesia La paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente La paz La paz te doy a ti mi hermano La paz que Dios me regaló En un abrazo a ti te entrego La paz que llevo en mi corazón Recibela 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 Que esta es la paz Que el mundo no te puede dar Que esta es la paz Que esta es la paz Que el mundo no te puede dar Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis hermanos y hermanas Aquí está Jesús el Señor Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso de nosotros Los invitados a esta mesa Señor, no soy una gente Es de mi casa Pero una palabra No le faltará Para sanar Para sanar Cristo Buenas tardes Amén De acuerdo. Ven a mis fuentes, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que está desnudo y no tiene libertad. Que en el anciano que espera, tú me esperas. Que en ese niño que de hambre morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido, que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablen de justicias, no mil palabras que el viento llevará. En el camino Jesús me está mirando y en su mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida, mi ofrenda y mi hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y hemos compartido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias por los televidentes que nos acompañan en esta Eucaristía para que el Señor nos ayude a meditar sobre nuestra vida, a reflexionar en qué manera podemos aportar nosotros para que nuestra sociedad sea la que Él quiera. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Vemos gracias a Dios. Alegraos, alegraos en el Señor, su riqueza recibimos de su amor. Alegraos, alegraos en el Señor, su riqueza recibimos de su amor. Cantemos al Padre, cantemos al Padre, Todopoderoso, que con su mensaje nos viene.